El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca inició con la capacitación de mediadores en materia penal a fin de certificarlos y que de forma oficial coadyuven en la solución de conflictos en la materia. El consejero de la Judicatura, José Antonio Álvarez Hernández, detalló que Oaxaca es pionero en la certificación de mediadores y toda la implementación de medidas alternativas para la solución de conflictos, caso específico, la mediación. Pues trata de mediar los conflictos antes de que lleguen a otras instancias. Muchos conflictos se podrán solucionar ante el Ministerio Público con sus facilitadores ministeriales, pero los que lleguen a sede judicial, lo que nosotros buscaremos es que antes de iniciarse un juicio se puedan resolver. A la fecha, Oaxaca cuenta con 15 facilitadores que dan servicios gratuitos. Sin embargo, al Várez Hernández detalló que nunca serán suficientes por los conflictos sociales que rebasan la capacidad de las instituciones y para ello, el Centro de Justicia Alternativa es una opción preponderante. Oaxaca es de los primeros estados que estableció la justicia alternativa a través de la mediación, llegando a tener más de 30 centros municipales de mediación detalló. Asimismo, destacó el papel de los mediadores comunitarios, quienes son conocedores de las lenguas maternas, los usos y costumbres, a fin de resolver problemas antes de que lleguen a los tribunales. Tenemos centros de mediación comunitaria, esto también es muy importante porque esto también no lo tienen en otros estados, y la mediación comunitaria incluye que el mediador sepa y entienda perfectamente el idioma indígena en el que está mediando. Vieron que Oaxaca es uno de los estados que cuenta ya casi con todo, instalaciones, los mismos facilitadores y un trabajo muy amplio, y entonces elige a Oaxaca para que sean los primeros que se vengan a capacitar. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.